Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, condenado por el asesinato y violación de alrededor de 130 niños, fue trasladado desde la semana pasada desde la cárcel de máxima y mediana seguridad de Beidupar, La Tramacúa, hasta el hospital Rosario Pumarejo de López por una recaída que tuvo por el cáncer que padece, y hoy fue conducido a otro centro asistencial de mayor nivel, donde le realizarán varios procedimientos médicos. El asesino serial de 63 años padece de leucemia crónica, presenta edemas en su cuerpo, y al parecer también tendría cáncer en el ojo izquierdo, por lo que constantemente viene presentando afectaciones en su estado de salud. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. El pasado 10 de marzo, Garavito fue internado por primera vez en el centro asistencial, indicando sentirse débil y con fatiga. Además de presentar un cuadro anémico, tras practicarles exámenes, los médicos determinaron que estaba afectado por cáncer. Bueno, se trata de un paciente convicto, como toda la sociedad lo conoce, y que poca capacidad de contacto externo tiene. ¿Qué es lo que se encuentra? Un paciente en muy malas condiciones, por decir, edemas globales, desde la cabeza hasta los pies. Y cuando digo edemas, me estoy refiriendo yo a retención de líquidos. Pero detrás de esto viene una serie de hallazgos en el historial, y es que se viene anemizando progresivamente. Los elementos de examen y de laboratorio nos llegan a concluir que está en una condición clínica que se llama cor anémico, o insuficiencia cardíaca por estado anémico. Nos podemos decir que es la misma condición. Ahora, ¿qué produce esta condición anémica tan marcada y tan agresiva? El hombre está cursando con una leucemia, una leucemia crónica. Al menos mirando el historial, tiene fácilmente más de un año de estar en curso. Eso es lo que en general marca el estado principal. El especialista también se refirió a la otra complicación que sufre la cavidad del ojo izquierdo, lo que se ha convertido en un lunar canceroso. Otro hallazgo que se tiene con él es que en la cara, el lunar que tiene del lado izquierdo se le transformó en un lunar canceroso que le invadió el párpado, y podemos decir que ya tiene comprometido parte de la órbita del ojo. O sea, que es un tumor que va a producir un daño importante si no se definen unas medidas, o si no muere antes. Garavito está preso desde abril de 1999 y fue condenado a 40 años de prisión por los múltiples crímenes por los que fue procesado, y entre los que se encuentra decenas de muerte y violaciones de menores de edad. Además, en su hoja de vida también reposan las 48 condenas ejecutoriadas por pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!